Vamos a decirle por que la felicitamos y que sigamos con mucho más que la Virgen tiene que explicar que no es mi parte, nada en la vida le pasará Y que nos cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión Y que nos cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión Tus amistades estamos aquí, a compartir esta gran bendición Tus amistades estamos aquí, a compartir esta gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Y yo te vine a cantar con amor, y te beso nuestra felicidad ¡Voy! ¡Buenos hermanos! ¡Buenos hermanos! ¡Buenos hermanos! ¡Vamos, mamolas! ¡Buenos hermanos! ¡Se te hajatójame! ¡Buenos hermanos! ¡Buenos hermanos! que tu nació y tu acera, junto contigo Paca rosa roca se servía, cambiando a cero Fue esta escuela de tus familiares, que disfruten tus hijos y que me dan ganas de llorar, y que me toco toda la felicidad que de mi parte no fue la de mi amiga